¡Gracias! 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 ¡Viga, viga, 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 viga! ¡Sergio Ramos! ¡Oh, Dios mío! ¡Sergio Ramos acaba de victor el empate! ¡Viga Antti se había quedado en la posición de delantero centro de Palomero! ¡Sergio Ramos! O sea, de Tomás lo quiere bajar. Tomás está bien de Tomás. ¡Cámaras que le aguanta! ¡Oh, Madre mía! ¡Eh! ¡κáorge third! ¡Sorprendió que engajó que la Garclota le pagó el primero! ¡De la vigoría en la posición de Magaker 2,EN11. ¡ mental! ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.